Hola, 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 buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás, Orlando? ¿Te veo por ahí? Buenas noches, Karina. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Un gusto estar de nuevo por aquí. Bueno, estamos en un nuevo space de VotMedia. Estamos esperando que se vaya uniendo la gente. Tenemos dos invitados esta vez de super lujo. Está con nosotros Guillermo Laferriar, que lo veo por ahí. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y estamos esperando que se una Luciano Mondino, otro amigo de la casa, también para hablar de un tema que, bueno, es el tema mundial. Fue el tema del fin de semana y sigue siéndolo, que es el ataque de Irán a Israel, que ocurrió el fin de semana. Mientras esperamos que se una Luciano, Orlando, ¿querés comentarlo de nuestras redes? ¿Cómo pueden escucharnos? ¿Dónde? Sí, bueno, nos pueden seguir por aquí, por nuestra cuenta en español, que es VotMediaUSA, y por nuestra cuenta en inglés, que es VotMediaUS, y estar atento a nuestro canal de YouTube, en el que, por cierto, vamos a guindar este space de VotMedia cuando lo hayamos terminado. Y, bueno, hoy vamos a hablar de este tema que tiene a todo el mundo bastante tenso y preocupado por la posibilidad de que esto escale significativamente, y es que, bueno, este fin de semana, el sábado, el sábado, si no me equivoco, el sábado 12 de abril, el sábado 13 de abril, Irán realizó por primera vez en su historia un ataque a Israel desde su territorio. Hay que decir que fue un ataque bastante significativo, poco más de 300 entre misiles balísticos y drones. Afortunadamente, Israel logró interceptar casi que el 99% de este ataque, solamente con pequeños daños a una base militar al sur de Israel. Pero está sobre la mesa la posibilidad de que esto escale. Bueno, para eso tenemos a Luciano Mondino y a Guillermo Laferriere, que, bueno, como lo comentó Karina, son amigos de la casa y son grandes expertos en el tema. Bueno, largamos, bueno, ahí le estamos dando micrófono también a Luciano, que lo saludamos, ahí lo vemos. Antes de entrar, digamos, en el avance de cómo sigue todo esto, nos gustaría, Guillermo, una explicación de qué fue lo que vimos el fin de semana. Porque es muy difícil para los que no entendemos dimensionar qué son todos esos drones, todos esos misiles, qué tipo de misiles son, a dónde apuntaban, cuánto daño quiso hacer realmente Irán, a dónde, con qué tipo de armas. Danos un panorama, digamos, considerando que no somos expertos en lo que te estamos escuchando. Ok, a ver, yo empezaría por decir que el régimen de los Ayatolas dice que esto fue en respuesta al ataque que hizo Israel en Damasco sobre, presuntamente, un consulado, esto lo sabe mucho mejor que yo, Luciano, donde estaban, entre otros, algunos de los capitostes de la Guardia Revolucionaria que conducen operaciones insurgentes contra Israel, básicamente desde el sur del Líbano y otros sectores. Ahí está la diferencia de la cuestión, y me parece que es importante, y apunto a lo que vos preguntas rápidamente. Porque el ataque que hizo Israel fue un ataque preciso sobre un blanco, a mi juicio, un objetivo militar. Israel está en una situación, de hecho, de confrontación, casi de guerra, y actuó en consecuencia. Y la respuesta que da Irán es un ataque masivo utilizando drones, y ya voy a explicar un poco de eso, y algunos misiles balísticos, que es una cuestión interesante, que no estaba apuntado a un lugar específico, sino que apuntaron hacia Israel, obviamente, trataron de pegar en alguna instalación militar, pero si no hubiera sido por la defensa aérea de Israel, que es muy eficiente, el nivel de daño que esto podría haber generado es un desastre. Entonces, no tiene ninguna relación comparar que lo que ha realizado Irán fue un ataque, digamos, militar en respuesta a lo anterior. Dicho esto, lo que a mí me llamó la atención son dos cosas. Una, que utilizaran drones, los drones son aviones no tripulados, que están propulsados a hélice, tienen un motor de tipo, digamos, de explosión, digamos, para ser muy sencillo, que tienen una carga explosiva, que puede ir, depende del sistema, 20, 30, 40 kilos de explosivos, y que son relativamente fáciles de ser detectados si se tienen los medios para ello. Pero lo importante también es que utilizaron misiles balísticos, los números están, oscilan, no recuerdo bien lo que dijo las fuerzas de defensa de Israel, alrededor de 30, si no me equivoco. Pero lo fundamental de todo esto, y que nos lleva a lo que después seguramente van a preguntar, es que Irán, que podría haber respondido a esto desde cualquier otro lugar, atacó sobre el territorio de Israel. Y eso nos dice muchísimo de el mensaje que tira esto hacia Israel, el mensaje que tira hacia el resto de la comunidad, y cómo Israel no tiene otra salida que responder a todo esto. Quisiera, ahora que nombraste el tema famoso de el consulado o no consulado, el espacio, el búnker ese que tenía las fuerzas de Irán al lado de la embajada de Irán en Damasco. Luceno, concretamente, explícanos qué es ese lugar, si puede ser considerado, digamos, no entiendo un consulado al lado de una embajada, pero bueno, ¿de qué se trata ese lugar? Bueno, buenas tardes, primero a todos, buenas tardes, buenas noches, que veo algunas caras conocidas, siempre un placer compartir en estos espacios, que creo importantísimos para entender un poco el mundo que se nos viene encima. A ver, Guillermo decía algo que señalaba al principio, me parece fundamental para empezar. Habló de la Guardia Revolucionaria, hablar de la Guardia Revolucionaria es también hablar de las Fuerzas Cuts, que es un grupo de élite que está dentro de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es quizás la punta de lanza más fuerte que tiene el proyecto de la República Islámica, que se inició en 1979 con el ascenso de los clérigos chiítas, de los Ayatora, y que tiene un objetivo que es especialmente tomar por asalto el poder ya no solo en Irán, con un régimen que es sumamente represivo y que utiliza los mecanismos del Estado para reprimir mujeres, reprimir disidencias, reprimir minorías étnicas, religiosas, etc., sino también para convertirse en un elemento muy disruptivo en todo el Medio Oriente, traficando y llevando todas estas insurgencias o estos brotes de terrorismo a través de distintos países. Ha funcionado hacia adentro del Medio Oriente, en Siria y en Irak, ha funcionado también por fuera. Hace muy pocos días atrás la justicia argentina determinó finalmente, 30 años después, que es Irán quien ha planificado y también ejecutado a través de Hezbollah los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMI en 1994. ¿Qué pasó en Siria? Fue la continuación, el 1 de abril, fue la continuación del asesinato selectivo de Qasem Soleimani en el año 2020. Es decir, permitió descabezar a los altos mandos de las fuerzas Quds y darle un golpe letal a la operatividad de Irán para poder traficar y para poder llevar a todos los rincones del Medio Oriente ese expansionismo terrorista que, a ojos de los ayatollahs, sirve como un vehículo válido para exportar la Revolución Islámica, que, insisto, no solo acecha, aunque es el Estado de Israel quien más amenazas públicas ha recibido por parte de Irán. Siempre señalo las frases de Ahmadinejad hace muy pocos años atrás cuando se refería a Israel como un Estado que había que borrar del mapa junto también a una gran cantidad de clérigos, chiítas, de líderes religiosos, líderes también sociales, políticos dentro también del Parlamento iraní que bregan por lo mismo. Pero hay toda una estructura política y de mentalidad que es profundamente anti-israelí profundamente anti-semite y profundamente también anti-occidental. Todo eso lo representa la República Islámica de Irán que, a su vez, tiene en esa punta de lanza, como decíamos, las fuerzas Quds. Fuerzas Quds que no son elementos súper ajenos para todos aquellos que vivimos o nos movemos fuera del Medio Oriente. Hace dos años atrás las fuerzas Quds llegaron a aterrizar en Buenos Aires a través de la aerolínea M-Trasur Cargo, una aerolínea venezolana que tiene relación con, a través de Conviasa, con Mahaner, una aerolínea iraní y a través de la cual también se mueven agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica por todo el Medio Oriente. Es decir, son mecanismos que Irán tiene para exportar su revolución, esa idea de revolución islámica a través del terrorismo y que el día 1 de abril sufrió con la eliminación de altos mandos de las fuerzas Quds un golpe importantísimo y fundamental que en lo personal creo que así como le ocurrió con Soleimani en el 2020, no se va a poder levantar en los próximos años. Es decir, Irán recibió un golpe en el corazón, en el centro de la operatividad y que sin dudas le va a costar mucho volver a coordinar a todas esas fuerzas proxys o guerras subsidiarias que ha esparcido por todo el Medio Oriente, apuntando a Israel, pero también apuntando a muchos de los estados árabes unitas. Guillermo, y también me gustaría la opinión de Luciano, viendo la muestra del sábado y sabiendo también que el arsenal de misiles de Irán no es cualquier cosa, ¿qué capacidad tiene realmente Irán? Y también considerando la capacidad defensiva de Israel, que es tremenda, ¿qué capacidad tiene de hacer daño real a Israel? Hoy hablaron de un arma que jamás han usado, un parlamentario iraní, que lo tienen previsto para si Israel está dispuesto a continuar el conflicto. ¿Qué daño realmente tiene la capacidad de hacer? A ver, Irán, soy de los que creen que no es el poder militar que la gente cree, está claro. Sí tiene una gran cantidad de misiles, de misiles de mediano y de corto alcance, una cantidad importante de desarrollo de drones, y claramente puede golpear a Israel y causar un daño importante si es que lanza masivamente sus medios contra la defensa aérea de Israel. La gente acá habla siempre del Iron Dawn. El Iron Dawn es parte de la defensa aérea de Israel y es solamente una que está dedicada a los vectores que vienen a corta y baja distancia. Pero si saturan los sistemas de defensa aérea de Israel, tienen posibilidades, seguramente, de impactar y causar un gran daño. ¿Pero cuál es el problema? Irán no es un país que tenga armas nucleares. Dudo que tengan eso. Sí tiene capacidad de armas químicas, sí lo tiene, y sabe perfectamente que su defensa aérea, la cual está básicamente enfocada en la protección de sus instalaciones para el desarrollo nuclear y algún otro tipo de facilidades de ese tipo, no tiene capacidad para impedir un ataque importante que quiera hacer Israel. Ataque importante que quiera hacer Israel, que tiene distintas variantes para llevar adelante, porque lo puede hacer sacando misiles desde tierra del territorio israelí y golpear profundamente en cualquier punto de Irán. Lo puede hacer a través de incursiones con su fuerza aérea, en una operación bastante compleja, y lo puede hacer también desde sus submarinos. Entonces, la gran disuasión que tiene Israel es que es su capacidad nuclear y que me parece que los ayatolas lo tienen en claro. Yo tiendo a no creer cuando dicen tenemos el arma que va a terminar con todo. Yo no les creo, pero bueno, lo dijeron. Luciano, ¿coincidas? Sí, 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 por supuesto que sí. Creo incluso también agregaría dos cuestiones o dos matices que haría respecto a lo que ha pasado el sábado por la noche. Primero, es una guerra que viene pospuesta desde hace mucho tiempo. La guerra entre Israel e Irán no es una guerra que haya comenzado ni con la eliminación de las cabezas de las fuerzas Quds el 1 de abril en Damasco, que por cierto no ha sido un ataque a la embajada de Irán en Siria, sino que fue un ataque selectivo, un ataque quirúrgico a un edificio contiguo de la embajada. Esto anula todos aquellos que de alguna forma entienden el ataque adjudicado a Israel como un casus belli para legitimar de alguna forma o intentar justificar el ataque masivo lanzado por la República Islámica de Irán contra Israel el día sábado. Es decir, eso fue un ataque quirúrgico en un edificio contiguo que las fuerzas Quds utilizaban como punto no solo de reunión, sino también logístico para todas estas operaciones de insurgencia entre Siria, Irak, parte del Líbano, Hezbollah, etc. Entonces, lo primero, no inicia tampoco, así como no inició el 1 de abril, tampoco inició hace seis meses con el inicio de las operaciones militares de Israel en Gaza tras la masacre perpetrada por Hamas. Es decir, estamos hablando de una guerra sostenida en el plano de los subsidiarios en el cual Irán durante los últimos años ha atacado en muchísimas ocasiones al Estado de Israel a través de sus proxys. Los hutíes en Yemen poniendo incluso en peligro zonas estratégicas del Mar Rojo golpeando intereses petroleros, especialmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes, tomando también el caso del Hezbollah en el Líbano, el caso de las milicias chiitas, que son en general cortes o facciones también del Hezbollah libanés que están entre Siria e Irak, por supuesto, Hamas y la yihad islámica palestina en la Franja de Gaza. Es una guerra que en algún punto empieza a sintetizar lo que es la gran guerra que se paga y que divide las aguas en el Medio Oriente y en Oriente Próximo en general y que también incluye al mundo árabe musulmán, que ese creo que es el segundo elemento que me gustaría destacar. El sábado a la noche quedó en evidencia que los acuerdos de Abraham están más vivos que nunca. La participación de Jordania, que es... A ver, la participación de Jordania ya se sabía. Jordania, a través de sus servicios de inteligencia, es muy cooperante con las operaciones de Israel, tanto en el plano militar, tomando siempre un poco lo que significa el control y la gestión de la seguridad en Judea y Samaria, que es un territorio que comparte muchos intereses con Jordania, pero hay que destacar la posición de Arabia Saudita, quien públicamente admitió y reconoció haber ayudado en la defensa del Estado de Israel. Los acuerdos de Abraham no quedaron en iniciativas políticas, económicas y comerciales, que se incluyen también y que son importantes, pero acá ha quedado en evidencia que cuando, como cotidianamente dicen, cuando las papas quemaron, cuando se venían los misiles de Irán, fue Arabia Saudita quien salió a derribar y a defender también la integridad del espacio aéreo israelí, o cerrando sus espacios aéreos o incluso llegando a permitir que, en el caso de los derribos, tanto de los drones como de los misiles que provenían desde Irán, fueran derribados por las fuerzas de Arabia Saudita, que se sumaban a la coalición de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña que estaban en los cielos del Medio Oriente esa noche. Es decir, se han unido, esos acuerdos de Abraham tan vivos, se han unido a ese bloque de aliados que el día sábado por la noche repelieron todos los ataques que provinieron desde Irán. Esto me parece que es la peor pesadilla que Terán creía que se hizo realidad finalmente y que es toda la estructuración que es operativa y que va a seguir siendo operativa de los Estados Árabes Unitas en general, pero Arabia Saudita, Arabia Saudita en particular, creo con esto un pequeñito paréntesis, Israel terminará normalizando relación con Arabia Saudita porque hay un enemigo en común entre árabes e israelíes y ese enemigo común se llama la República Islámica de Irán. Ahí es realmente notorio, lo hemos hablado con ustedes en otros países, que la reacción pro-palestina, la reacción de defensa de Hamas, es mucho más evidente en las manifestaciones en las grandes capitales de Occidente que en Medio Oriente, donde no solo no han estado estas manifestaciones, sino como bien decían ustedes, que los vecinos se sumaron, digamos, a la defensa de Israel, a evitar que todos esos drones y misiles y demás cayeran en el suelo israelí. Incluso hubo, creo, algunos incidentes y algunos muertos en Jordania, no sé si me equivoco, y no sé cuál sería la reacción, en este caso de Jordania, frente al ataque que cayó en su propio suelo, el ataque iraní. A ver, a ver, a ver, a ver, no, nada, que yo creo que va, perdón, dale, adelante. No, dale, Guille, y después Luciano. No, ya lo mencionó Luciano, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, me atrevo a decir el propio Egipto, están jugados a que Israel se imponga y pagarán los costos mínimos necesarios para tratar de contener a Irán. La peor noticia que pueden tener estas naciones árabes, tanto la africana, digamos, por Egipto y las que están en la península arábiga, la peor noticia que pueden tener es un Israel debilitado, un Israel que dependa de lo que el estadista Joe Biden diga que debe hacer y que no debe hacer. Porque si eso sucede, si Israel no está a la altura de lo que está enfrentando, si se transforma y retrocede 50 años en depender de lo que le diga de nuevo el estadista Joe Biden desde Estados Unidos, esas naciones que tienen esa confianza en que Israel los va a proteger van a buscar por su propia cuenta tener un arma nuclear para poder protegerse de Irán, porque no va a cambiar la ecuación de que Irán es el enemigo que quiere hacerse del control de toda esa zona. En ese sentido, les pregunto a los dos, ¿cómo ven este juego de la administración Biden de inmediatamente después de que se terminó, digamos, el peligro, volver a insistir con que no haya una respuesta, con que bueno, quedamos así, un poco como la narrativa iraní, ¿no? Bueno, esto fue una respuesta a lo de Damasco, pero ya está, quedamos así, no pasa nada, y continuar con la política que ustedes estaban hablando, la política agresiva de atacar desde los proxys y no atacar desde el suelo iraní. Le pregunto primero a Luciano, después a Guillermo. Mirá, yo con eso creo que hay una cuestión de las percepciones. Cuando se habla de la percepción de la amenaza, hay una gran disputa, un gran disenso entre lo que el gobierno de Washington, en este caso encabezado por, como dice Guille, el estadista de Joe Biden, y lo que percibe como amenaza ya no solo el gobierno de Jerusalén, sino también los estados árabes. Y esto yo remarco mucho, porque no hay que olvidarse que también los árabes, los musulmanes, en realidad, el mundo islámico, está en una guerra interna entre chiítas y sunitas, desde hace casi 1.400 años, tras la muerte de Mahoma y todo, esa disputa por el linaje. Y no es algo que haya quedado congelado en los tiempos de la historia, sino que es algo que se traduce al ritmo político y de los sistemas políticos de los estados musulmanes del día de hoy, de los países de hoy. No hay un sistema político que permita unir a los intereses del chiísmo, que es muy minoritario entre el mundo islámico, con los intereses sunitas. Y esto también es una cara de la guerra en el Medio Oriente. Lo que hoy decías de esa percepción que hay en Occidente, hubo ese mayor respaldo hacia lo que es la cuestión de las manifestaciones o las movilizaciones pro jamás o del Estado palestino. En el Medio Oriente nadie calibra sus decisiones militares ni de política exterior en base a si los palestinos van a tener un Estado o no, o si va a ser el de Gaza o si va a ser el de Cisjordania. Es un tema de segundo o de tercer orden. El tema principal, tanto para Israel como los Estados Unidos, los Estados árabes sunitas, frente a la percepción de la amenaza que representa Irán, es quién puede tener la capacidad y la credibilidad para repeler cualquier tipo de ataque que planifique y que ejecute la República Islámica de Irán a través de distintas opciones. Algo que Estados Unidos se ha retirado. No solamente con Biden. Esto también creo que hay que ser criterioso. Viene desde hace tiempo retirándose de lo que es la arena del Medio Oriente. No solo con la presencia, sino también disociando mucho de lo que es el sostenimiento ideológico muchas veces y el entendimiento de lo que significa sostener a Israel. No solo sostenerlo en términos militares y armamentísticos, sino también en sostener esa idea de que Israel es el primer muro de contención al que hoy se está enfrentando, o mejor dicho, en el cual se resguarda todo el mundo occidental, que es ese mundo nuestro, que es un mundo perfectible, pero que nunca va a ser un mundo mejor que el que nos propone Irán. Te pregunto, te hago dos preguntas con respecto a eso. Sí, sí, claro. Uno sería un escenario hipotético y extremista. O sea, un eventual conflicto serio entre Israel e Irán. ¿Los Estados Unidos entrarían en coalición con Israel? ¿Ves eso o ves más bien una actitud, no digamos apática, pero quizá como la que ha mantenido Estados Unidos, o frente al conflicto de Ucrania o ahora frente a Israel? No creo poder contestar eso en una ecuación o en un caso hipotético en el cual Israel tome la necesidad de atacar dentro del territorio iraní. Creo que las alianzas o de alguna forma estos equilibrios que se han visto el sábado sí pueden verse modificados si es Israel quien decide tomar la delantera. Ahora, este supuesto o estos planteos que decíamos recién, estas premisas, creo que se van a mantener porque son estructurales. Que Arabia Saudita percibe un peligro nuclear y que eso llevaría a un efecto contagio en todo el Medio Oriente con fronteras porosas, con fronteras que son fácilmente transitables por todo este tipo de armamento de destrucción masiva, que imagínense lo que sería ya no solo que caigan en manos de Irán, sino que también empiecen a caer en manos de los hutíes en Yemen, Hezbollah en el sur del Líbano, de Hamas y la yihad islámica en la franja Gaza, etc. En ese caso, en un caso hipotético de enfrentamiento, creo que tenemos algo muy próximo que ha sido el día sábado. Cuando los misiles fueron lanzados desde Irán, ha sido Arabia Saudita quien salió a repeler los ataques. ¿Por qué? Porque hay una intención o un interés en común. Los árabes estos lo saben y lo saben muy bien. Saben que el único con capacidad, credibilidad y que entiende lo que significa la amenaza de Irán y que puede detener esa amenaza y detenerlo de forma contundente, tanto en el militar sin pensar incluso en grandes incursiones u operaciones incluso dentro del Estado iraní, sino sobre las infraestructuras críticas que son en definitiva esos objetivos militares legítimos, sino también que son fundamentales para el accionar ya no solo del Estado de Irán, sino también para toda esa estructura de exportación ideológica y del terrorismo que representa la República Islámica desde 1979. Lo militar, lo nuclear y por supuesto también lo principal que es el energético y que está en zonas muy cercanas al Golfo y que si Israel no opera con inteligencia y cuidado puede afectar también intereses de árabes sauditas y de emiratos árabes. Algo que podría verse muy perjudicado o muy perjudicial en lo que es el sostenimiento de estos últimos en marco de una operación de Israel, una respuesta a Israel que considera ineludible. La otra pregunta que te quería hacer y también extenderla a Guillermo es que qué tan frágil y circunstancial ves la armonía sunita-Estado judío, ¿no? Es decir, si se disipa la amenaza que representa Irán, ¿ves esa armonía manteniéndose intacta o volviendo más bien a tiempos pasados de conflicto natural entre el Islam y el mundo judío? Mira, muy breve para darle paso a Guille con esto, pero creo que un conflicto, un sisma que no tiene nada que ver con ese sismo occidental de la Iglesia Católica ni mucho menos, sino que es un sisma que se ha transmitido durante casi 1.400 años y que, insisto, sigue todavía repercutiendo hoy en el armado político de los países del mundo islámico. Si lo que creo es que hay una alianza lo suficientemente fuerte como para, de alguna forma, privilegiar la seguridad de la región, pero que necesita de Israel, porque Israel es el actor que todos miran en Oriente Próximo, con un Israel que actúe con la inteligencia con la que, bajo mi punto de vista, ha actuado especialmente en la franja de Gaza. Frente a una alianza con los estados árabes sunitas, donde Israel tiene que mostrar la fortaleza suficiente como para plantarse frente a Irán, mantener la disuasión y decirle, esta es la línea roja, hasta aquí no vas a pasar, y lo suficientemente inteligente para robustecer las alianzas operativas con los estados, los países árabes sunitas, especialmente con Arabia Saudita, que es, en definitiva, quien lidera y quien controla este tipo de cuestiones, que son quienes le van a dar también un apoyo, no solo logístico, frente a una disputa mucho más directa con la República Islámica de Irán. ¿Guillermo? Coincido totalmente, y yo creo que esta interacción entre estas naciones sunitas con Israel va más allá del tema de Irán, que en algún momento, en el tiempo futuro, cambiará por las propias contradicciones que tiene ese régimen de facto, sino que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, económico, financiero, que ya, de hecho, está funcionando ahí, en Medio Oriente, y que ha cambiado completamente la matriz con la cual se debe observar a Medio Oriente, a mi juicio. Pero permítanme poner el acento en algo que dijo mi amigo Luciano sobre el tema de credibilidad. El único actor que es creíble para contener a Irán se llama Israel. Estados Unidos, este Estados Unidos, que sobre todo con el gobierno del estadista Biden, tiene credibilidad cero. Y en un rápido resumen, en este rápido resumen, ¿qué credibilidad puede tener Biden, que dijo que iba a destrozar a Rusia y que iba a imponer la OTAN en Europa cuando está siendo destrozada Ucrania y Rusia se ha aliado con China? ¿Qué credibilidad puede tener Biden, que dijo que salía de la ambigüedad con respecto a la defensa de Taiwán y después se echó para atrás en una reunión que tuvo en San Francisco con Xi Jinping? ¿Qué credibilidad puede tener Biden desde los Estados Unidos de Biden cuando dijo que se iba a hacer cargo de impedir que los Houthis en Yemen afecten a la navegación y su intervención es un desastre? Estados Unidos tiene cero credibilidad para contener a Irán. Recordemos también que Estados Unidos aporta miles de millones a Irán para contener a estos, a los Ayatolas y lo mismo hace Europa. El único actor creíble es Israel y si Israel no preserva esa credibilidad está en un problema gigantesco. Ahora, en ese sentido ustedes ya han, digamos, expresado varias veces el problema que es la injerencia de la administración Biden sobre las decisiones de la administración Netanyahu porque, por ejemplo, se sigue retrasando, no sé a esta altura en que está y te consulto, Guillermo, el ingreso a Rafa. O sea, de alguna manera... Claro, pero vos fíjate, te interrumpí, desde el momento, esto casi se replica a lo que vos mencionaste que el apoyo de Estados Unidos con respecto a cuando recibió el ataque misilístico desde Irán fue muy fuerte y después ya empezó a bajar el tono dramáticamente de que, bueno, no hay que devolver el golpe, no hay que hacer absolutamente nada. Después del 7 de octubre, el gobierno de Biden también salió y los mismos restos de los gobiernos occidentales a decir que estaban con Israel. Pasaron 10, 15 días y ya querían parar todo y el error a mi juicio importantísimo que ha cometido el gobierno del señor Netanyahu es haber cedido a las presiones que Estados Unidos le ha metido constantemente en todos estos meses para detener las operaciones. Lo peor de todo que ha pasado es impedir que Israel concretara el cierre de la campaña en toda la zona de Rafa que de hecho lo que está produciéndose es un cese de fuego de hecho en toda esa zona y menos de un minuto le tomo. Israel estaba a punto de generar el único caso después de la intervención de el Reino Unido en Malasia durante la insurgencia a Malasia que es el único caso entre el siglo XX y hasta ahora de una contrainsurgencia exitosa. Israel estuvo a punto de lograr eso y eso ha sido abortado por toda la presión de Estados Unidos en este sentido. Es un desastre lo que ha hecho Washington con respecto a Israel y es muy malo que el gobierno aparentemente de Israel haya entrado en ese juego. A mi juicio, ¿no? Sí, sí, sí yo coincido también muy brevemente como para reforzar esto último creo que no solo hay una retirada o un desacierto de la administración de Biden en lo que es la cuestión particular de la guerra entre Israel e Irán porque a ver hablar también de una guerra entre Israel y Hamas es hablar de algo que es una entidad que casi no existe jamás es una organización apéndice de la República Islámica de Irán primero y también de los hermanos musulmanes pero lo que vimos el 7 de octubre es también parte de la misma guerra o parte o una una antesala de lo que fue también los ataques iraníes cuando hablamos de Hamas o hablamos de los Jutíes o de Hezbollah hablamos necesariamente de Irán entonces creo que esa retirada de los Estados Unidos bajo una administración Biden que se enfoca más en los asuntos políticos internos a los Estados Unidos pero también internos dentro de el Partido Demócrata que tiene un desequilibrio muy fuerte dando incluso preponderancia a expositores tanto del antisemitismo clásico como de ese nuevo inventado antisionismo pero que en definitiva termina siendo el antisemitismo de siempre Bernie Sanders es decir esas expresiones más radicales más expuestas que terminan formando un desequilibrio dentro del Partido Demócrata que también repercute en los votantes musulmanes de esos Estados Demócratas entonces hay toda una focalización en esa ecuación política interna de los Estados Unidos que termina posponiendo decisiones en el ámbito de la política regional del Medio Oriente de la participación de los Estados Unidos y con esto lo que lo que verdaderamente significa un país que desde casi mediados o principios del siglo XX empieza a tomar una preponderancia tan grande en el sistema internacional y en los asuntos internacionales incluso llegando a ser un hegemón que todavía calibra muchas de las decisiones del presente es muy riesgoso que posponga decisiones en este ámbito de la política internacional para complacer intereses políticos nacionales en los Estados Unidos pero lo que es peor intereses propios políticos dentro del partido demócrata entonces este equilibrio es algo que está dejando al azar o que deja librados muchos de las decisiones que van a impactar no solo en la vida común de Israel y de los estados árabes sino también de todo el mundo entero Irán no es solo una amenaza en el Medio Oriente como no es una amenaza solo para Israel sino también para el resto de los estados árabes pero se sabe que en el caso de Irán o a través de sus proxys o muchos de los grupos que Irán ha apadrinado y que ha cubijado en los últimos años operan y operan desde hace mucho tiempo en América Latina Hezbollah opera opera no solo en la triple frontera sino también en otros países de la región en donde colabora con el crimen organizado y colabora también con la gestión muchas veces de ese dinero que se infiltra en las esferas del poder es decir esto es un problema verdaderamente a escala global por eso no creo que sea desacertado empezar a hablar de los alcances internacionales que tiene esto te quiero consultar en ese sentido dale dos cosas una que tiene que ver con que es cierto digamos lo que ha hecho Biden es descarado yo no sé si se puede decir desde este desde este punto de vista digamos de la bueno de la entrevista que concedió Univision donde directamente enfrentaba digamos no solo sin miscuía en temas de defensa de Israel sino que directamente enfrentaba al primer mandatario sino que además lo que tenemos es una sintonía de lo que ha dicho Biden con otros líderes mundiales estoy hablando de Reyesuna que estoy hablando de Emmanuel Macron digo esto es una una cosa digamos de orden mundial por lo menos de las primeras figuras ni hablemos de Pedro Sánchez pero bueno en fin este de las primeras figuras que posiblemente esté motivado por la presión que tienen de las organizaciones y los movimientos pro palestinos y pro islamistas en sus propios países en sus propias capitales ahora les hago una una consulta hipotética que me van a decir bueno no podemos contestar esto pero yo se las voy a hacer de todas maneras si en el ataque del otro día no hubieran ayudado Estados Unidos Gran Bretaña este de todas maneras podría haberse repelido mayor quizás no en el 99% o hubiera sido un desastre primero Guillermo y pues Luciano no yo creo que este no en ese no es difícil decir el porcentaje seguramente al haber intervenido todos esos todos esos países se redujo la eficiencia hubiera recibido mayor cantidad de impacto también hubiera cambiado la ecuación de la la velocidad de la respuesta de Israel cuidado con eso porque acá hay que distinguir también dos cosas uno es qué efecto se logró sobre el territorio israelí que es muy bajo como dijimos antes por la eficiencia del sistema de defensa en general y lo otro el potencial de daño que tuvo todo esto entonces no hay que medir la respuesta de Israel exclusivamente por el daño recibido sino por el potencial que pudo haber haberse ocasionado sí a ver yo coincido también y agrego algo algo como para reforzar esto último creo que Israel es un escenario que ha estado por lo menos imaginando y no solo imaginando en una mesa sino poniendo todos los todas las estructuras del estado de Israel tanto de inteligencia como de las decisiones militares que ya contemplan desde hace mucho tiempo un ataque masivo incluso probablemente a mayor escala del del sábado por parte de la república islámica de Irán insisto lo novedoso fue que Irán ahora atacó desde su territorio pero la hostilidad y los ataques cobijados por Irán vienen desde hace mucho tiempo y es lógico que Israel a través de sus mecanismos de inteligencia como también de sus cuerpos militares haya planificado como también tiene dentro de los posibles un abanico enorme de posibilidades de que ocurrirá si que ocurrirá si Irán nos ataca que ocurrirá si Irán se hace con el poder en Jordania algo que entiendo que muchas veces no se toma en cuenta pero los estados que rodean a Israel especialmente en el caso de Egipto y Jordania son bases que Irán en algún momento va a intentar cooptar o a través de la filtración de esos elementos de radicalidad para construir una base que sea operativa de ese terrorismo mucho más cerca del Estado de Israel o también como en el caso de Egipto tomar y empezar a tomar un mayor protagonismo en la provincia del Sinaí que es un elemento que se conoce que el ejército egipcio no ha podido hacer nada para por lo menos reducir lo máximo posible amenaza ya no solo del Estado Islámico de Al Qaeda sino también muchos grupos magrebíes que están operando y operando desde hace mucho tiempo hablar de un porcentaje no quiero olvidarme de incluir esto porque me parece súper importante Guillermo lo ha también hablado en una entrevista que hicimos hace poco tiempo para Voz Media que tiene que ver y les pido que amplíen esto lo que pasa en el Sinaí él lo ha equiparado de alguna manera con Afganistán la problemática de claro les pregunto y desarrollen eso porque es fundamental sí coincido totalmente dale Guille muy simple así te doy lugar que con esto creo que sos vos quien lo tiene que desarrollar muy breve el Sinaí es la demostración más fuerte de que Egipto que es junto a Arabia Saudita quizás los que más posibilidades tienen para revertir o dar marcha atrás o golpear muchas de las amenazas del Medio Oriente me refiero a capacidad en términos militares en el caso de Egipto no ha podido hacer nada para llevar al mínimo estas amenazas en el Sinaí si Egipto con la colaboración de la inteligencia de Israel y muchas veces también la asistencia operativa del Estado Judío no pudo resolver la cuestión del Sinaí una cuestión donde opera el yihadismo y opera también el crimen organizado quién podría pensar que va a ser Egipto el que va a poner un freno militar y contundente a la República Islámica de Irán si Arabia Saudita el otro factor o el otro Estado creíble del mundo árabe no pudo tener un protagonismo mayor en la campaña contra los hutíes que han tomado por asalto el Mar Rojo y han pasado dos líneas rojas como ha sido la energía en el caso del petróleo y también los buques comerciales y en esto Arabia Saudita no ha podido o no ha querido o no ha sabido cómo hacer algo quién va a pensar que Egipto o Arabia Saudita son quienes van a poder dar frente o dar batalla a la República Islámica de Irán y es lo que decíamos hoy solo es Israel quien tiene la capacidad y la credibilidad para poder hacer esto cuando ahí perdóname Orlando quisiera que conteste Guillermo lo del Sinaí después te dejo vale vale claro porque porque lo del Sinaí nos lleva a Gaza cuando les dije que en Gaza estábamos frente a la segunda al segundo ejemplo posible que podría haber sido de una contrainsurgencia exitosa en la historia Vietnam fue un desastre la campaña de Afganistán de los soviéticos y de los norteamericanos fueron otro desastre Irak fue un desastre ¿por qué estaba es distinto y nos conlleva a pensar en el Sinaí? porque en Gaza el enemigo los terroristas estaban cercados en un terreno relativamente pequeño sin posibilidad de recibir auxilio ni posibilidad de escaparse masivamente el Sinaí es como Afganistán porque es lo mismo es un terreno amplísimo y no es como muchos creen un billar de un gran desierto plano sino que tiene a la medida que uno se aproxima hacia el Mediterráneo y hacia la frontera con Israel una gran cantidad de estribaciones y terrenos que son el ideal para operar contra insurgente la guerra contra insurgente es la peor que puede enfrentar cualquier país por las dificultades que hay para insisto termino con eso poder fijar al enemigo destruirlo capturarlo y en ese punto como dijo Luciano Egipto es totalmente ineficiente en eso no por por ellos mismos sino por la naturaleza del problema que debe enfrentar que le escapa a sus posibilidades de poder hacerlo cuando el sábado sobrevolaban al Aqsa o el mar muerto misiles un montón de gente empezó y gente pues de primer nivel congresistas senadores en Estados Unidos que aunque evidentemente Israel estaba siendo víctima de un ataque feroz de Irán no debía responder no debía responder porque la respuesta implicaba escalar al conflicto a unos niveles que son demasiado peligrosos para el mundo Israel se ha plantado que tiene que responder pese a que Estados Unidos no acompañaría esa respuesta y obviamente si Israel no responde un hecho sin precedente como un ataque desde el territorio iraní hacia su territorio pues queda el precedente de que Irán puede hacer este tipo de cosas y no pasa nada la pregunta es los los alarmistas que plantearon que una respuesta de Israel podría desembocar en un conflicto que no pudiera ser controlado un conflicto donde se involucrarían otras naciones incluso corrió por ahí un fake news de Putin alertando que si Estados Unidos se mete respondería y esto aunque fue un fake fue replicado por Gustavo Petro y el presidente de Colombia dijo mira aquí está si Israel responde nos vamos a meter en la tercera guerra mundial que tanto crédito le dan ustedes a que una respuesta de Israel podría desembocar en un conflicto que trascienda al Medio Oriente a ver rápidamente bueno Gustavo Petro es digamos una opinión de bastante poca calidad en todos estos temas salvo para organizar acciones terroristas pero más allá de eso más allá de eso cuando estamos diciendo que hay por supuesto que hay una escalada en una respuesta que de Israel pero Luciano dio a entender algo de esto él habló de la digamos la aptitud que tenga Israel para hacer esa escalada en esa respuesta que puede que debe dar Israel no necesariamente tiene que ir por un todo que sería decapitar el régimen iraní que es lo que podría hacer con el potencial que tiene militar hay una gran o un gran matiz de grises que Israel podría ir realizar como por ejemplo afectar toda la flota que tienen los iraníes y sus puertos militares en el Golfo Pérsico para quitar del medio la amenaza permanente que hace Irán de cerrar el Estrecho de Hormuz por ejemplo o afectar determinados lugares de emplazamiento de armas de lanzamiento de misiles que tenga Irán o sea hay una gran cantidad de respuestas que puede dar lo que no puede hacer es no no responder hasta eso y los congresistas tienen miedo los congresistas los políticos de Estados Unidos porque Estados Unidos en esta administración y soy insistente se han sobre extendido estratégicamente se han sobre extendido estratégicamente en en Europa se han sobre extendido en este en con su relación con China y se han preocupado cuando surgió todo esto el 7 de octubre del año pasado porque sabían el problema que está les recuerdo que el gobierno de Estados Unidos le retiró de reservas militares que tiene en territorio de Israel un millón de proyectiles calibre 155 milímetros para dárselos a Ucrania ese es el grado de este desastre en que esta administración de Estados Unidos ha colocado al país en su situación de defensa si y además yo personalmente lo creo una lógica equivocada pongamos la situación inversa si estamos diciendo que Israel es el único que tiene la capacidad y la credibilidad que son dos elementos fundamentales para que alguien justamente sea creíble en una respuesta que tenga las herramientas y que tenga la voluntad de utilizarlas para ir hacia un fin o un objetivo Israel lo tiene porque lo tiene claro eso es un punto que lo conecta con muchos otros estados o países del Medio Oriente que se han vuelto los aliados de Israel en su defensa la última noche del sábado si estamos aclarando eso si estamos tomando eso como como premisa ¿cómo tomaría Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Bahrain Egipto Jordania si Israel deja o deja digamos se vuelve vulnerable frente a los ataques iraníes y no responde con la fortaleza pero también con la inteligencia que requiere una respuesta del Estado de Israel y acá hay un peligro que yo personalmente lo veo lo veo improbable pero siempre hay que dar un margen de posibilidad más que nada por ese dinamismo y esa capacidad de reconversión que tiene el liderazgo musulmán en general pero el liderazgo árabe en particular ¿qué pasa si esos esos líderes árabes que hoy están en una sintonía estratégica política y también operativa con Israel empiezan a adoptar ese famoso si no puedo con ellos únete a ellos es decir si empiezan a decir entonces Irán es una amenaza que no vamos a poder repeler nunca porque si Estados Unidos se ha retirado Israel tampoco hace nada ¿qué puedo hacer yo como Arabia Saudita o Egipto que no puedo controlar a los hutíes en mi frontera sur en el caso de Arabia Saudita o en el caso de Egipto que no puedo hacer nada en la provincia del Sinaí que tengo a distintos una constelación de grupos yihadistas que cooperan con el crimen organizado y que buscan la implantación de una destrucción total del Estado egipcio ¿qué es lo que pasa si empiezan a tomar a Irán como la amenaza que lo ven hoy como un elemento que busca cooptar la vida incluso la vida diaria de los Estados Árabes Unitas y empiezan a dejarse llevar por toda esta falta o este error de lógica que creo que es lo que tiene hoy los Estados Unidos y uno de los puntos en los que más falla por eso al principio señalaba lo de la percepción hay una hay una disociación muy grande en esto lo que percibe Estados Unidos o la administración Biden puntualmente de lo que es la dinámica política y militar del Medio Oriente no coincide en nada con la dinámica real que tiene el Medio Oriente el día de hoy y es un Estado que es la República Islámica de Irán que es un objeto perturbador en la región y que solamente puede ser detenido por Israel si Israel no responde hay muchas posibilidades de que los Estados Árabes con el tiempo incluso en un tiempo no muy no muy extendido vayan de a poco a intentar normalizar o dejarse llevar por lo que es esa amenaza y la India es decir empezar a gestionar dosis de amenaza lo cual sería ya no solo para Israel sino también para el mundo occidental un peligro y un presidente peligrosísimo si el poder odia el vacío evidentemente Orlando si si quiero aprovechar porque tenemos aquí un par de personas que han solicitado participar le acabo de dar paso a Miguel Llenas le voy a pedir a Miguel por favor que si le va a hacer una pregunta a alguno de los invitados que sea concisa e igual un comentario si lo va a hacer que sea lo más conciso posible Miguel adelante te escuchamos gracias Luciano que tal un gusto de estar nuevamente en un Spaces contigo no mi comentario es muy pequeño a la luz de lo que Luciano estaba mencionando como he dicho en otros Spaces pues yo viví 15 años en Medio Oriente hasta hace un año atrás 11 años en Dubái y por términos de negocio pues recorrí todo básicamente todo Medio Oriente en estos 10 años hay un tema que está atrás de todo lo que está pasando ahora mismo con Irán e Israel y es el tema del desarrollo económico de los países del Golfo en conjunción a India algo que octubre 7 tuvo una razón muy específica de ser que era eliminar de plano el acuerdo comercial y diplomático de Saudi Arabia con Israel que era el acuerdo que realmente fortalecía los acuerdos de Abraham entonces hay un tema y es un tema profundamente económico porque básicamente el planeamiento de esta super carretera desde India hasta Israel era 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 un tema grande para los países del Golfo en el último seis meses tuve la oportunidad de entrar de lleno en el desarrollo económico de Saudi Arabia con una documentación que no todo el mundo la tiene en la mano y el plan de ellos sobrepasa varios trillones de dólares en desarrollo comercial en desarrollo industrial igual los Emiratos Árabes los Emiratos Árabes tienen un crecimiento de infraestructura ahora mismo fenomenal el mismo Oman se ha desarrollado muchísimo Bajaraim y Kuwait siguen ese proceso entonces Irán tenía que detener eso porque Irán todavía sigue estando en una posición de subdesarrollo económico en muchos aspectos para el pueblo igual como lo están sus proxys en Líbano en Irak en Siria entonces el conflicto ahora mismo si los países árabes le van a dar el apoyo a Irán digo a Israel perdón a un Israel sea quien inicie el ataque yo no lo pondría mucho en duda porque ellos entienden que si Irán llegase a ganar una guerra con Israel ellos están en una posición muy incómoda a futuro y no a un futuro muy lejos a un futuro a corto plazo puede haber un colapso económico en muchísimos de esos países como al haber una retaliación de Irán por lo tanto en todo este análisis nunca pierdan de vista la estructura económica ahora mismo que está detrás de esta guerra porque al final del día esta guerra tiene mucha connotación económica entre el grupo de Irán China Rusia y la ruta de la seda y la parte del Golfo con India e Israel en esta super carretera ese era mi pequeño comentario para agregar lo que Luciano estaba diciendo cuál sería la reacción de los países del Golfo un abrazo a todos gracias gracias Miguel Luciano Guillermo que opinan de esto bueno yo mencioné el tema de que no había solamente una alianza de tipo defensivo si se permite el término de las naciones árabes con Israel sino tenía que ver con lo financiero el desarrollo el señor acaba de mencionar India India es un aliado estratégico de Israel para que se den una idea Israel coloca sus satélites militares en el espacio utilizando cohetes y la infraestructura de India India es un actor importantísimo en todo este tema e insisto para Israel eso es uno de los aliados claves que tiene fuera de la región y sí claramente que el tema financiero y económico es otro de los impulsos impulsos que se van a acabar si Irán se impone en la región sí hablando de en mi caso perdón perdón no 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 tranqui dale dale Luciano no 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 muy corto muy corto también saludar a Miguel que sí que sí que hemos coincidido en otros spaces y a ver sí yo lo que creo es un punto un punto central si hay algo que los árabes han entendido en los últimos años es que tienen mucha más posibilidad de conectarse con y conseguir la prosperidad y el desarrollo con Israel que sus políticas exteriores ancladas a la cuestión palestina que es una cuestión que ya ha nacido muerta porque los palestinos han tenido muchas posibilidades de detener su estado y las han rechazado porque por supuesto conlleva mayores obligaciones y mayores requerimientos y seriedad de la cual carecen pero que en los últimos años había de alguna forma llevado a las políticas exteriores a convertirse en anclas o ver en esa causa palestina un ancla que los prohibía o los restringía de poder acceder a muchos beneficios que ese mundo del Medio Oriente que es muy rico y es muy bueno en el potencial les permitía con la normalización del Estado de Israel pero sigo con lo que decíamos hoy la peor pesadilla para Irán se volvió realidad el día sábado que es que esos acuerdos de Abraham no quedaron solamente en que entre Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel haya aumentado en solo un año más del 500% del comercio bilateral sino que en el caso de una emergencia realmente crítica Israel tuvo ayuda de los aliados árabes musulmanes algo que en los cálculos de Irán por lo menos estoy seguro de que no eran 100% probables y ahí quería volver a los aliados de Irán lo que la parte de Yemen que está que está financiada por Irán y que son estos estas milicias que están no sé con cuánto poder ahora y con cuánto alcance ahora complicando el comercio en el Mar Rojo lo que está pasando con Hezbollah en el Líbano y obviamente lo que lo que queda o cómo está funcionando jamás en Gaza todo eso cuán armados están cuán destrozados están o cuán potentes están porque llevamos medio año de guerra medio año en el cual Israel ha golpeado bastante desde el norte a Hezbollah ¿cómo están ellos? ¿cuán potentes están? ¿cómo los ven ustedes? A ver en Gaza para que se den una idea cuando hice la comparación con la exitosa campaña en Malasia de los británicos esa campaña duró casi 10 años hay gente que critica a Israel porque en 6 meses no terminó con esta acción y en esos 6 meses hay que contar toda la injerencia y los palos en la rueda que pusieron desde Estados Unidos y Europa más el tema que rebota internamente de los rehenes que es muy serio políticamente en Israel entonces visto en eso Israel para lo que es Gaza ha degradado en un porcentaje amplísimo todo lo que es la capacidad de combate de los diferentes grupos terroristas que están ahí contiene a lo que está sucediendo en Yemen no es una amenaza vital ni directa a Israel por el momento las intenciones que han tenido los justíes cuando han lanzado sobre Israel han sido puestos fuera de combate todos los vectores que han lanzado en el sur del Líbano es otro cantar porque el sur del Líbano es un sector mucho más amplio no permite hacer el cerco que se pudo realizar o una calidad de cerco como el que se pudo realizar en Gaza y eso es algo que me parece que le va a escapar a Israel en la situación política en que se encuentra y por último queda Siria donde evidentemente Israel ha hecho impunemente lo que quisiera y bien para poder afectar el poder de Irán en ese lugar y eso nos lleva a otro punto porque en Siria opera Rusia y los vectores que ha lanzado y la fuerza aérea que ha utilizado Israel para atacar distintos blancos sin ningún tipo de problema en Damasco la propia capital de Siria donde está próxima a la base naval que mantienen los rusos jamás tuvieron un problema con Rusia por eso ni una queja ni nada porque hay una línea seguro directa de comunicación entre Moscú y Jerusalén para atender estos temas pero eso me parece que es el marco general en que está esta cosa si eso nos lleva a la fec que hacía alusión a Orlando hace un ratito porque hubo una fec de una especie de advertencia que hubiera lanzado Putin que no fue así hay un actor ahí que está como medio no sé expectante jugando a dos puntas no se sabe bien qué es lo que está haciendo Rusia en este momento a ver rápidamente Rusia así como Rusia no es un aliado todo tiempo de China sino que es el resultado de la exitosísima política de Estados Unidos de estos últimos dos años y algo antes mucho antes también Irán no es un aliado de Rusia hay que ver cómo lo ve esto cómo lo puede ver nuestro compañero acá pero yo considero que es una pieza un peón que es necesario para este conflicto que Rusia está teniendo con Estados Unidos básicamente pero no veo a Rusia jugándose por Irán no lo veo no lo veo de ninguna manera ¿Luciano? Sí yo coincido a ver empezando primero por lo que hablábamos antes creo que esa idea o esa ilusión de que jamás está quedando con vida o incluso está ganando al paso de las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza creo que es sólo posible realmente en alguno de los de los descerebrados que hablan en Hispansiví o en o en algo similar es algo que realmente no es no es serio no es serio entonces la 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 fortaleza o las reacciones fulminantes que ha tenido Israel en seis meses contra el poder militar y gubernamental de jamás creo que han sido implacables y creo que todavía la entrada en Rafiaj es necesaria para poder poner ya realmente un punto no sé si el punto final pero sí acercarse a una aniquilación casi absoluta de toda la estructura terrorista de jamás en la franja de Gaza y golpeando así la centralidad o el corazón de todos esos esas redes que Irán ha tejido dentro del Medio Oriente en el caso de Rusia creo que es un poco al revés es más que nada Irán quien necesita en su aislamiento una parte fundamental y que también probablemente entienda que puede perjudicar perjudicar la operatividad de Israel el caso de Siria creo que es el más ejemplificador en eso Israel se ha entendido muy bien con Rusia para accionar y para operar dentro del territorio sirio incluso no sólo en el caso de la guerra siria sino también para atacar posiciones de Hezbollah dentro de Siria en el caso de Damasco cuando Israel actúa en Damasco lo hace para atacar a Hezbollah y atacar posiciones de la República Islámica de Irán entonces creo que ahí también hay más una necesidad de Irán de buscar en un manotazo de ahogado para enfrentar su aislamiento una posibilidad de una Rusia que está hoy enfocada por supuesto en la guerra en Ucrania la guerra europea una tensión con la OTAN que también tiene tensiones hacia el interior hacia el interior de la organización y por supuesto en un Medio Oriente que requiere de poderes fuertes y lo suficientemente creíbles para poder contener amenazas que si se desbordan tienen el impacto mundial o por lo menos de gran alcance que señalábamos hoy al principio tengo si les parece vamos redondeando la conversación ya llevamos poco más de una hora aunque podríamos estoy seguro estar aquí tres, cuatro horas más pero bueno encima somos dos que hablamos mucho bueno pero está muy interesante y les agradezco mucho Guillermo y Luciano yo quería hacerle dos preguntitas que están relacionadas y bueno luego le doy paso a Karina también para que cierre si le parece y es volviendo a este tema de Rusia porque se entiende a Rusia como el gran actor que pudiera intervenir en un eventual conflicto con Irán pero bueno ustedes lo han dejado claro y además la actitud apática que ha tenido en las últimas 48 horas también lo sugiere dada la condición de aislamiento en el que se encuentra Irán en el mundo árabe no ven ningún estado no ven ningún otro actor interviniendo en favor de Irán en un eventual conflicto y la segunda pregunta sería se las dejo para que la respondan como quieran es ¿por qué si la capacidad militar de Irán no es la de una potencia militar tremenda? ¿por qué si está aislada en el mundo árabe y no cuenta con el respaldo incondicional de una potencia militar como Rusia las potencias occidentales como Estados Unidos y en el caso de Israel y en general las que han sufrido los embates de Irán han asumido una postura de contención y apaciguamiento frente a Irán en vez de plantearse resolver el problema iraní realmente y sabemos a qué nos referimos a ver a mí me parece que el único actor externo a la región que puede tener algún interés relativo con respecto a este tema es China porque tiene pensado el Irán como parte de la ruta de la seda pero cuidado que el gobierno de Israel también ha tenido acercamientos a China para ofrecer el territorio de Israel para poder profundizar económicamente con China así que eso habría que ponerlo en términos relativos no sé cómo lo verá Luciano y en cuanto a ese temor reverencial que le tienen a Irán los Estados Unidos y Europa a mí me parece que pasa por dos cosas primero por recordar el error garrafal de Estados Unidos al haber invadido Irak en el 2003 que generó un desastre en toda esa región desestabilizó y pudo generar la redundancia la explosión de insurgencia que todavía estamos viviendo no solamente ahí sino que se trasladó hacia el África y a otros sectores pero además y por esa razón no quieren repetir ningún experimento más de tratar de transformar la región en ese momento y el segundo punto es porque tienen el huevo de la serpiente plantado en el interior básicamente en Europa donde tenemos miles miles de personas que responden al islam radicalizado y que esa es una masa que no saben cómo pueden contener si se les ocurre el día de mañana generar un proceso insurrecional revolucionario lo que quieran hay imágenes que son increíbles de concebir en Europa de la prepotencia y la capacidad que tienen para impactar a la sociedad con la imposición de su doctrina islámica ese es el me parece que es el temor que tienen todos ellos si respecto a lo a lo de China justamente pensaba en el el único creo que es el único extra regional que puede pueden entenderse en esto es China quizás habría que mirar a los BRICS los BRICS puntualmente más allá de ser una puesta en escena a veces un poco un poco graciosa realmente porque hay hay cuestiones que no son serias pero sí que es verdad que en los BRICS si uno mira mira el reparto geográfico que los BRICS han tomado desde enero de este año cuando incorporan por ejemplo Arabia Saudita Egipto Eritrea y el caso de Irán vemos que ahí toman zonas que son muy sensibles tanto a la energía como a los recursos especialmente de cadena de suministros y comercio dos elementos que nos empiezan a por lo menos vislumbrar que regímenes como en el caso de Irán toman posiciones muy importantes en puntos estratégicos también políticos pero fundamentalmente geográficos siendo el factor geográfico un elemento sino el más importante uno de los que definen o terminan inclinando la balanza para un lado o para el otro en lo que es el desarrollo del Medio Oriente y eso me parece que es un elemento que China lo va a saber utilizar muy bien especialmente en lo que es el estrecho de Hormuz y las zonas del Golfo y que Irán en un momento de debilidad lo puede utilizar incluso a su favor ahora coincido plenamente y no voy a no voy a sumar nada a lo que a lo que Guillermo decía las capitales especialmente las grandes ciudades en Europa tienen un problema muy serio con lo que es esos elementos de radicalidad que ha transmitido tanto la movilización y la masificación de las comunidades islámicas con cada vez mayor peso e influencia política y económica que se filtra en universidades medios de comunicación opinión pública global etcétera y que están tomando por asalto no sólo ya la vida reformateando muchas de esas costumbres y las tradiciones occidentales que son de raíces judeocristianas que son sostenedoras del capitalismo como forma y modo de producción la visión o la cosmovisión de ese mundo libre de la defensa de la libertad de los derechos humanos sino que pone en crisis todo ese ese mecanismo esa cosmovisión que tenemos todos nosotros y desde adentro empiezan a presionar para modificar muchas de nuestras tradiciones escondidas atrás y aceptadas por muchos increíblemente en lo que son las corrientes o esa nueva nueva doctrina del multiculturalismo que creo que es lo que hoy en definitiva esconde la verdadera fachada el verdadero problema que tienen en las grandes ciudades en occidente que llevan a sus gobiernos muchas veces a tener que torcer decisiones o expresiones públicas en materia especialmente en temas de seguridad en lo que hace a un sostenimiento de lo que es la política o la operación militar de Israel actualmente en el medio oriente para dar lugar a posiciones muchas veces ya no solo altruistas y muy banales sino muy alejadas de lo que la realidad realmente exige el caso de Pedro Sánchez en España creo que es el más quizás el ejemplo más grande de lo que significa la banalidad de una política exterior Pedro Sánchez yendo o haciendo una prédica del Estado Palestino cuando ni siquiera a los propios árabes les interesa el Estado Palestino y aquí hablo del liderazgo árabe en el mundo musulmán en general pero el árabe en particular lo que la gente diga nunca va a ser mayor o va a tener más peso de lo que las élites gobernantes digan sostengan o piensen y esto es algo que verdaderamente lo disocia de la realidad a lo que es un mal diagnóstico que tiene España en particular pero también otros países de la Unión Europea y en la administración Biden la agrego yo si pero como hablamos tanto hablamos tanto ya del estadista que bueno lo dejo un poco tranquilo bueno les queremos agradecer muchísimo la verdad que como decía Orlando nos quedaríamos hablando un montón más porque se abrieron un montón de interrogantes y de países sobre los que nos gustaría preguntar y situaciones pero lo cierto es que vamos a tener en breve novedades sobre cómo se desarrolla esto una de las cosas que hemos estado hablando incluso con Guillermo es que creo que es una de las guerras más charladas de la historia porque uno dice el otro dice que entonces va quizás en unos días y entonces es un cruce de tweets infernal y eso mezclado con las fakes genera una situación de tensión digamos además sumada a la a la bélica en sí así que seguramente les volveremos a invitar para seguir charlando para seguir analizando esto que está como se verá muy caliente en estos días por mi parte los saludo les digo a todos los que nos escucharon y también les recuerdo a todos los que nos siguen que nuestros spaces quedan grabados quedan como podcast para aquellos que no estuvieron presentes para escucharlos luego y yo por mi parte los saludo Guillermo Luciano un placer un lujo tenerlos con nosotros Orlando querés cerrar vos gracias gracias a todos gracias a quienes se conectaron estuvimos alrededor de más de 300 personas en vivo conectadas gracias y bueno una invitación a que nos sigan en nuestras cuentas aquí en X en español que es Buzz Media USA o Buzz Underscore US que es nuestra cuenta en inglés y por supuesto a nuestra cuenta de YouTube entonces bueno un abrazo a todos y nos seguimos viendo por aquí chau chau hasta luego adiós muchas gracias chau chau